Aprende a querer El amor es el juego de la vida El impulsor de una malgo padecer Es el arma que a tu alma deja herida Si no me sabes querer, mujer Aprende a querer, aprende Aprende a querer Quiero enseñarte a querer Para que tu ame y me quieras Yo buscaré la manera De que puedas aprender Que en una noche de frío Que estén triste y desolada Abrazando la almohada Pensando en el cuerpo mío Aprende a decir que sí Aprende a decir que no Que el amor es como el viento Que en la noche se perdió Y nunca apareció Aprende, manizonga Lo que tengo con becas Aprende a querer, aprende Aprende a querer, aprende Aprende a querer, aprende Yo quiero ser tu maestro Aprende a querer, aprende Aprende a querer, aprende Y quisiera ser tu escuela Aprende, aprende Aprende a querer, aprende Quiero enseñarte por dentro Aprende, aprende a querer, aprende Quiero enseñarte por fuera Aprende, aprende a querer, aprende Debes saber que el amor Aprende, aprende a querer, aprende Es de Dios el mandamiento Aprende, aprende a querer, aprende Que pone al mundo contento Aprende, aprende a querer, aprende Y va lidiando el dolor Aprende, aprende a querer, aprende Aprende, negrita, aprende Aprende, aprende 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 Aprende